A vacilar, a vacilar, a buscar a soledad muchachos ¡Gójole! ¡Hacia así! Mirando en las estrellas, recorriendo Milán Ciudad Caminando por los valles, echando mano a la mitad Mirando en las estrellas, recorriendo Milán Ciudad Caminando por los valles, echando mano a la mitad Quizás algún día le encuentre, a mi negra soledad Podría besar su boca, será mi felicidad Quizás algún día le encuentre, a mi negra soledad Podría besar su boca, será mi felicidad Hoy me despido de osorno, caminando por el norte voy Por encontrar a mi sol, ahora siempre feliz estoy Hoy me despido de osorno, caminando por el norte voy Por encontrar a mi sol, ahora siempre feliz estoy ¡Ay, qué rico! ¡No te estarás condenada! ¡Así, no más! ¡Entre vacinos! ¡Vamos a la copia! ¡Dale, vacinos! ¡Vamos a la copia! Los dos miraremos juntos, en mi alma no habrá dolor El sol lo veré sonriente, y con bello resplandor Las cosas para mí serán, todas de hermoso color Por encontrar a mi sol, ahora siempre feliz estoy Las cosas para mí serán, todas de hermoso color Por encontrar a mi sol, ahora siempre feliz estoy Hoy me despido de osorno, caminando por el norte voy Por encontrar a mi sol, ahora siempre feliz estoy Hoy me despido de osorno, caminando por el norte voy Por encontrar a mi sol, ahora siempre feliz estoy Hoy me despido de osorno, caminando por el norte voy Por encontrar a mi sol, ahora siempre feliz estoy Gracias por ver el video.